Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita Cien. Estás en Trinusuales. Como ustedes saben, le vamos a situar el tema. Ayer hablamos tanto con Nipro, una empresa proveedora de servicios médicos y de productos, como con Fundación Amor, una fundación que desde hace muchos años se dedica a atender a personas o pacientes de hemodiálisis de una manera gratuita y generosa. Y hoy vamos a hablar con dos actores más. Primero, y ahora, con el padre Antón Gresch. Él es maltés y desde hace 25 años está en Guatemala. Ha estado en Jutiapa, Jalapa e Izabal. El padre Antón justamente es un impulsor, promotor y tiene una voz en el reclamo para que estos pacientes sean atendidos con prontitud, eficacia y de una manera correcta. Padre Antón, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Teodoro, Juan Luis y Claudia. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos, padre. Le pediría que inicialmente nos cuente usted cómo surgen sus gestiones para lograr que un ala del Hospital Japón en Puerto Barrios atienda a los pacientes que requieren tratamiento de hemodiálisis en Izabal sin tener que viajar hasta Guatemala. Obviamente, viendo la necesidad en nuestra área, en nuestra región, viendo personas de muy escasos recursos, que la única opción es morir porque no tienen el dinero para viajar. Muchas veces, y como sabemos, Izabal, igual que es Cuintla, son lugares donde hace mucho calor. Tal vez hoy no, ¿verdad? Porque está lloviendo, está algo fresco, pero durante todo el año, mucho, mucho calor. Y hay muchos pacientes renales, de enfermedad renal. Y viendo, yo visito muchas aldeas lejanas en la selva y ver cómo mucha gente padece de enfermedades renales. Y aquí en Izabal no hay servicio de hemodiálisis. Terminamos de llevar a la gente a la capital, pero es imposible. Tal vez van una vez y regresan para allá, no volver. Entonces, ahí empieza el de promover algo en tiempo de pandemia. Quisimos hacer una alianza con el hospital Japón, Guatemala. Fuimos muy bien recibidos como vicariato de Izabal, como iglesia. Y lanzamos un proyecto que al poco tiempo entra también en la Fundación Amor. Que ellos empiezan a ofrecer todo lo que se requiere para hacer la sala de hemodiálisis. Y también empezaron a entrar otras empresas como Perenco para construir esta sala. Así empieza todo. Y luego la sala se termina de construir el año pasado y nos topamos con lo que recientemente hemos reportado, tanto en nosotros medios de prensa como acá, una oposición para que la Fundación Amor ingrese y sea quien preste los servicios. ¿Nos puede explicar usted su perspectiva, por favor? Sí, tal vez decir que la sala aún no está, porque no nos han dejado hacerla de parte del ministerio. Entonces, hicimos un año y medio de muchas reuniones con el, en aquel tiempo era el viceministro de hospitales, el doctor Coma, hoy el ministro de salud. Él conoció muy bien el tema, hizo todo el proceso con nosotros, lo vio con muy buenos ojos, viendo la necesidad, incluso cómo se iba a funcionar, incluso se hicieron todos los convenios y firmados por el mismo doctor Coma, ya siendo ministro de salud. Pero luego empieza un silencio y de parte del hospital, del doctor del hospital, me decían, mira, todavía no podemos empezar. Y nosotros compramos todos los materiales que aún ahí están en la sala que se tiene que hacer. Y los materiales prácticamente se están perdiendo porque el cemento tiene no tanta durabilidad de vida y este silencio llegó para decir algo que está pasando. Y todo eso, pues, nos empezamos a cuestionar el porqué del silencio. Y ahí donde, una vez recibí una llamada de parte de un político de aquí de Isabel, me dice, mira, padre, ¿cómo está? Yo sé que usted va a hacer una sala de hemodiálisis. Nosotros lo vamos a proveer, todas las máquinas, los insumos. Y yo le dije, pero, ¿usted aquí representa? Y él me dijo, nosotros somos de Nipro. Y yo casi me quedé callado, ¿verdad? Y primero ni conocía quién es Nipro, ¿verdad? Y la otra que, ¿cómo es posible que se estaba moviendo otras cosas, ¿verdad? Y ahí es donde yo, sinceramente, quise lanzar un video de ver qué está pasando. Entiendo, padre, que la llamada se la hace un político. ¿Un diputado de Isabel? No, yo solamente digo que es un político, ¿verdad? Que supuestamente, no digo un diputado, ¿verdad? Un político puede ser, incluye muchas cosas, puede ser un candidato, etcétera, etcétera. Un gobernador, un alcalde. Exacto, ¿no? Un político que se erige o se presenta como proveedor. Se presenta como proveedor de Nipro, ¿verdad? Lo digo exclusivamente porque ayer escuchando a Israel Flores, que creo que es el gerente o director de Nipro, dice que ellos llegaron a saber de proyectos a través de las redes sociales. Que para mí son palabras de un empresario que solo están mintiendo, seguro, ¿verdad? En el sentido, ellos ya sabían de antes y creo que ahí detrás hay mucho más. Pero, ¿qué hay? Eso es lo que pretendemos comprender, padre. Usted dice, el representante seguro que miente y el político, dice usted que se erige como representante de la empresa. Pero eso son, vamos a decirlo, palabras en el aire. ¿Qué hechos o qué se puede constatar o verificar o qué es realmente lo que hay con conocimiento de causa más que con sospechas o suposiciones? Sí, el tema, yo creo que aquí tampoco quiero crear así una controversia. Pero el tema es que a Fundación Amor no quieren dejar trabajar porque el ministro dice que es una donación condicionada. Entonces, quiere que sea a través de una licitación. Sabemos que una fundación no puede entrar a una licitación porque es una fundación sin lucro, no puede lucrar. Y entonces, prácticamente están queriendo dejar afuera a la Fundación Amor con quienes hemos hecho todo el proceso. Y, sinceramente, una donación condicionada tampoco no es porque, como sabemos, en muchos temas de salud así se trabaja. Yo tal vez lo miraría al revés. Tal vez pensamos en el servicio que se da en el Hospital de Puerto Barrios. En el hospital llegan mucha gente pobres buscando un servicio. Por ejemplo, alguien que necesita una endoscopía. Ayer vino un señor que necesitaba una endoscopía en el hospital. No hay que hacer. En el hospital lo manda a hacer un examen afuera. Y el pobre paciente tiene que pagar para una endoscopía. Quiere decir que el hospital no da el servicio y casi exija al paciente que tiene que ir a una clínica a pagar una endoscopía. En Puerto Barrios, por tres años, no había el servicio de rayos X. Imagínense, la cosa más básica. Pero los pacientes tenían que ir a pagar rayos X afuera. En la realidad de los hospitales, padre, le comento que durante la pandemia entrevistamos al director del Hospital Regional de Occidente y nos explicó exactamente lo mismo. Cuando se necesitan radiografías, cuando se necesitan tomografías, los pacientes deben moverse de Quetzaltenango, por ejemplo, hacia la capital. Debían movilizarse hacia otros centros porque los hospitales públicos no suplen esa necesidad. El reportero de Concriterio justamente tuvo una fractura allá en Izabal y el hospital de Japón le dijo, no, no podemos atender este tipo de emergencias aquí. Padre Israel Flores, que fue el gerente de Nipro, se comunicó con nosotros a través de la plataforma de Facebook y dice, buenos días. Agradeceré, padre, si puede brindarme el nombre de la persona que lo llamó el día y la hora para realizar una investigación. ¿Él está interesado en esclarecer quién fue ese político que se acercó? No podía hablar con él personalmente, claro que sí. Padre, yo quisiera ir a los datos concretos. Entiendo que, debo decir algo yo por años, simplemente por honrar la honestidad como periodista. Yo durante años he colaborado sin recibir ningún pago a cambio con la Fundación Amor. Yo admiro mucho el trabajo que ellos hacen y colaboro de buena gana en lo que puede ayudar para que cumplan con su cometido. Dicho eso, pues para que también los oyentes entiendan que cualquier pregunta mía puede ser considerada con sesgo. Pero, puesto así, yo entiendo que Fundación Amor pide una restitución de costos de 194 quetzales que corresponde en realidad al pago de los insumos esenciales para cada una de las hemodiálisis. 194 quetzales. Ayer que hablábamos con el representante de Nipro, entiendo, por ejemplo, que esa empresa requiere de 254 a 255 quetzales por cada hemodiálisis. Eso significa, por cada servicio, aparte de toda la inversión en la maquinaria y esto, eso significa, por supuesto, un costo mayor de parte de un proveedor privado que de parte de una fundación que lo que está haciendo es altruismo. Eso reduciría el número de hemodiálisis que pueden brindársele a la población en Izabal, a las personas que lo necesiten. ¿Usted lo ve de la misma manera o usted cree que puede alcanzarse los mismos objetivos con la fundación que con una casa médica que, por supuesto, busca rentabilidad, busca lucro? Claro. Yo creo que la matemática todo el mundo lo sabe, pero yo más que todo miro al final el consumidor final, que son los pacientes. Vamos a empezar de allá porque el proyecto es para los pacientes renales y al final si queremos es que la población de Izabal, y no solamente de Izabal, estamos hablando de regional porque eso serviría también para el CETEN, para Zacapa y también para, para decir la verdad, para los migrantes de Honduras. Ahora bien, lo importante para mí personalmente es que haya una sala. Este es el objetivo. Ahora bien, para ser sincero, hay que ver también la matemática. Si el Ministerio de Salud quiere ahorrar dinero, obviamente tiene que ver quién ofrece el menos, el menos el costo de insumos. Y así la razono, ¿verdad? Y yo personalmente he visto en Fundación Amor que puede dar un buen servicio de calidad, tiene trayectoria, 19 años aquí en Guatemala trabajando. Si alguien quisiera ir a ver el trabajo que hacen en la zona 9 y 10. Yo voy a llevar a Pedro y a Claudio, padre. Yo los tengo que llevar a la sala de la zona 9. Es admirable realmente. Lo que pasa, padre, es que esa no es la discusión de fondo. Nadie duda, bueno, yo por lo menos no dudo que la Fundación Amor hace un trabajo desinteresado y eficiente. Eso no lo duda nadie. Para mí, y después de cerrar con usted, vamos a hablar con el Ministro, para mí lo que hay es un problema legal. Pero bueno, eso no lo va a explicar el Ministro. Para mí, lo que parece ser que no es posible desde una perspectiva legal es que la Fundación Amor haga un convenio con una ER, que es una fundación también pública y que ese grupo que se ha unido en un convenio ponga dentro del hospital o intervenga dentro del hospital aún cobrando una cantidad pequeña. Es decir, no se trata de un tema de eficacia o de atención, que yo lo respeto eso, sino de solucionar un problema legal hasta donde yo entiendo existente en estos convenios que se triangulan. Sí, pero al final hay que ver también, yo creo que frente a todo eso prevalece el deber de una solución. Hemos caído una legalidad que te ha enredado mucho. Sí, que es absurdo la solución. Era un día sábado. Le dijeron que sábado no se podía, sí. Y le dice Jesús, ¿qué hay que hacer el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y ellos se quedaron callados. La misma situación estamos viviendo ahorita. Que hay un... todo el mundo callado, queremos hacer el bien, queremos salvar vidas. Y por ser el día sábado, por haber tantas leyes que al final destruyen la misma vida, no podemos hacer el siguiente paso. Eso que me preocupa a mí. Yo soy voz de tantos pacientes que siguen muriendo y necesitamos de urgencia esta sala. Eso es lo que estoy diciendo. Antes de que el vicariato de Isabar junto con la Fundación Amor y los donantes que se han acercado a ustedes se preocuparan o se ocuparan de instalar esta sala, ¿había existido algún esfuerzo de parte de salud pública para atender a estos pacientes? Nada, nada, nada. Y yo creo que esto ha promovido para que el Ministerio de Salud empiece a actuar más para el área de Jalapa, el área de San Marcos y el área de aquí de Isabar. Sinceramente esto ha tocado y bueno, al final hay interés de parte del Ministerio. El ministro ha dicho que él está muy interesado, quiere hacer, pero no podemos quedarnos así en stand-by, en no actuar. Y al final hay que ver, hay solución. Para una fundación que vino y que quiere dar su servicio, hay solución, porque no hay. Pero yo no quiero entrar más en conflictividad de empresas, que al final ellos dan su servicio y le dan muy bien también, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo, como lo da Fundación Amor. ¿Qué queremos al final? Es que haya, se brinda este servicio lo más pronto posible, porque al final lo que queremos es salvar vidas. Gracias, padre, por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Se trata del padre Antón Gretsch. Él es, él es oriundo de Malta. Está en Guatemala desde hace veinticinco años. Ya, ya les contó Pedro que ha estado en Jutiapa, en Jalapa, y ahora en Isabar realiza su labor. Gracias por estar con nosotros y gracias por su trabajo, padre. Gracias a usted. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Gracias. 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 Apoyamos a quien ha seguido dando todo por nosotros. Ante la pandemia del COVID-19, Banrural, como un apoyo solidario al personal médico y de enfermería del sistema de salud pública y del Ix, que sean clientes de Banrural, Brindará un seguro de vida gratuito para reconocer la labor heroica que están realizando en apoyo a todos los guatemaltecos. Para mayor información, comunícate al 23 38 99 99. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Te gustaría transformar tu sonrisa con carillas de porcelana de la más alta calidad? En Smile Center, planificamos, diseñamos y creamos tu nueva sonrisa. Con texturas naturales, formas adecuadas y colores que resaltarán tu belleza. Visítanos en Zona 16, Centro Comercial Paseo San Isidro y ahora también en Vistahermosa 4, Plaza Cascata. Para tu tranquilidad, cumplimos con todos los protocolos de salud y bioseguridad. Síguenos en Instagram, Smile Center GT, Smile Center, Smile Makers. Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre. Bueno, y vamos a, espero que a cerrar este ciclo de charla con el tema de Isabel, con el ministro de Salud, para que responda o para que comente todo lo que aquí se ha dicho. Don Francisco Comer, ministro de Salud, buenos días, ¿qué tal? Pedro, muy buenos días. Juan Luis, Claudia, un honor por estar con usted. Feliz año. Feliz año, ministro, que todo marche bien para usted este año. Vamos a ir centrándonos tema por tema, ministro, porque hay mucho. Primero, el tema número uno, dice el padre, también tenemos conversaciones de ayer, de que cuando tú eras viceministro ya esto se iba hablando, se iba haciendo y de pronto un silencio del ministerio que quedó en stand-by. Bueno, respuesta muy rápida. Este proyecto no es exclusivo ni está dedicado solo a Isabel. A ver, todos, desde que vine al ministerio, tengo la claridad absoluta de la tragedia de vida para los pacientes renales crónicos. Es absolutamente inhumano el servicio que reciben actualmente, teniendo que desplazar kilómetros para recibir un servicio. Hay una entidad que recibe más de 270 millones de quetzales al año en este ministerio para la atención del paciente renal crónico, que desgraciadamente tenía sus procesos sumamente centralizados. Y al recibir 270 millones de quetzales, lo que visualizo en aquel momento como viceministro es la importancia de llevar los servicios de hemodiálisis a las unidades ejecutoras. Derivado de esto, tengo conversaciones con el doctor Manuel Gómez Páez, del Hospital de Amistad Japón. Se tienen conversaciones con el director del Hospital de Malacatán, con el director del Hospital de Jalapa, con el objeto de que, habiendo determinado que en estos puntos podemos concentrar la atención de un fuerte volumen de pacientes que se desplazan, se inicie el anteproyecto para la construcción de las salas de hemodiálisis. Esa es un poquito la historia. En el Hospital de Amistad Japón surge una dinámica diferente o particular, y es que el hospital se abastece de agua a través de cisternas. Por lo cual, a través de entidades y autoridades locales, se consigue la donación de un pozo, el cual debe ser perforado, y se consigue un donante externo, no vinculado al padre, no vinculado a la Fundación Apolo, sino un donante, y empiezan la perforación del pozo, y ese pozo está por terminarse. Solo hay que explicarle al oyente que para hacer el trabajo de hemodiálisis, la entidad necesita un gran volumen de agua, tiene que estar garantizada la proveeduría de agua. Efectivamente, y ese es, digamos, el punto de partida para este proyecto. Yo hoy escuché que se tenía la percepción de que la sala de hemodiálisis está construida. La sala de hemodiálisis no está construida. Lo que de alguna forma, y lo agradezco enormemente, de verdad, las gestiones del padre, porque sí, al igual que él, ese sentimiento de ausencia del ministerio y de la prestación de servicios en Izabal para los enfermos renales es absolutamente real. Pero lo que sucede es que tuvimos varias reuniones y en estas reuniones empieza la participación de Fundación Amor como un posible proveedor para dotar la unidad de hemodiálisis con los equipos necesarios. Tanto así que se establece un convenio inicial y este es el convenio que en el mes de octubre vuelve, a finales del mes de octubre, vuelve al ministerio. Y en el análisis de este convenio, el área jurídica y el área de auditoría encuentran lo que se denomina, en la cláusula cuarta, lo que se denomina un sistema de donación condicionada de acuerdo a lo que se establece en la ley orgánica del presupuesto. Desgraciadamente, entonces, se mezclan dos temas importantes. Uno es la capacidad que se tiene de establecer convenios, pero que bajo la estructura de la ley, y en ese sentido tenía el padre toda la razón del mundo, que la ley a veces limita las acciones de buena voluntad y las acciones para llegar más rápidamente al paciente, pero ahora voy a explicar por qué es importante cumplirlo. Y esto de alguna forma hace que yo como ministro frene la firma del acuerdo por una razón fundamental. El junio del año pasado, lo primero que me dijeron cuando vine al viceministerio, me dijeron, mire, aquí hay varios proyectos que están detenidos durante muchos años. Hay que ver cómo los rescatamos. Había tres hospitales, y voy a mencionar tres hospitales, que por una mala gestión administrativa y por una decisión precipitada al momento de hacer las gestiones, fueron judicializados o simple y sencillamente separó la operatividad de esto. Si yo tomo una decisión precipitada como ministro y firmo un acuerdo, rompiendo lo que establece la ley orgánica del presupuesto, condeno a la unidad del Hospital de Amistad Japón a que en determinado momento una entidad como la Contraloría General de Cuentas haga los reparos y otras entidades puedan establecer que se deje de operar. Y eso sí sería dramático, porque mi experiencia fue que en este último año logré sacar adelante tres proyectos que tenían más de diez años de estar parados. Ese es, digamos, el porqué del hacer con sentimiento y con raciocinio la toma de decisiones al momento de firmar o no firmar el convenio. Yo quisiera preguntarle, ministro, hemos leído a través de la cobertura que ha tenido el diario, el periódico, que sus asesores legales le recomiendan al despacho que el convenio es viable, que funciona en otras modalidades, en otras unidades, y que igualmente puede avanzarse en el Hospital de Japón. Efectivamente, Claudia, y nada limita y en base a ese convenio la construcción de la unidad. Ahora, ¿qué sucede? Por favor, y aquí yo no quiero personalizarlo. Yo tuve una reunión con el padre, en el sentido de una charla telefónica. Después el padre vino al ministerio, le explicamos esta situación, porque, a ver, mi interés es que esto se construya ya. Ahora, si el padre finalmente consiguió la donación con el apoyo de Perenco y otras entidades, nosotros lo agradecemos. Pero, desgraciadamente, y es un tema que nos preocupa, si la entrega de los materiales se condiciona a que una fundación preste el servicio y tengamos nosotros que restituir costos, esto es lo que me pone en problema, porque, al final de cuentas, esto tiene una solución muy simple, lo que parece es que va a ser un poco más larga. O sea, el ministerio puede sacar, bueno, no el ministerio, es cada unidad ejecutora quien debe de hacer los procesos. La unidad ejecutora, en este caso el Hospital Amistad Japón, puede sacar un proceso de licitación y construir la unidad sin el concurso de nadie. Lo que pasa es que va a llevar más tiempo. Cuando hay una donación que no es condicionada, las condiciones para poder realizar la unidad se vuelven mucho más rápidas. Ministro, ¿y qué manera hay, en términos legales, de...? Usted dice que lo que no puede es recibirse una donación condicionada, pero la donación no está siendo entregada por la Fundación Amor, sino que entiendo que está siendo entregada por la empresa Perenco. Y lo que la Fundación Amor está pidiendo es un costo de restitución de 194 quetzales por cada hemodiálisis, que en comparación con un proveedor privado, y solo voy a mencionar uno porque es el único referente que tengo, ayer entrevistamos al representante de Nipro, sería 255 quetzales, es decir, habría que gastar más para contratar a un privado que para hacerlo por medio de la Fundación. ¿Qué mecanismo legal hay para permitir que esto se haga por medio de la Fundación? Luis, mire, yo creo que usted acaba de mencionar algo fundamental. Estamos hablando de proveedores para una unidad que ni siquiera existe. Lo importante es construirla. Y preocupémonos de quién va a dar el servicio en el momento en que la unidad esté construida. Lo que no podemos hacer es ya ir dirigiendo un servicio. ¿Por qué? Porque entonces, de nuevo, nos ponemos en el problema de la posibilidad de que esa unidad nazca y muera. Entonces, yo creo que nos estamos saltando etapas. La primera etapa es que nos entreguen el pozo, que si todo está bien lo entregan la semana que viene. Ya vamos a tener agua para darle servicio a la unidad. La segunda etapa es construir la unidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, si finalmente Perenco y el padre tienen los materiales, nosotros podemos arrancar la construcción. Es que eso es lo que es fundamental. Y en el camino... Pero la Fundación se compromete a hacerlo. Y usted nos ha dicho que eso sería más ágil. No, la Fundación se compromete a equipar la unidad, Juan Luis. En el acuerdo, lo que ellos ofrecen es mano de obra. Y aquí es simple y sencillamente, vean, tal vez es difícil de entender cuál es mi visión. Pero en determinado momento nosotros tenemos el objecimiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para que con estos materiales donados podamos levantar la unidad a toda la velocidad del mundo, como nos han ayudado en otros proyectos. Es decir, no sé, yo creo... Y no hay mala voluntad en ningún lado. Y para empezar... Pero, ministro, ¿se da cuenta que la sospecha de fondo, lo digo con todas las letras, es que en realidad lo que está buscando es ampliar ese mercado para una empresa proveedora, para una empresa particular, que tiene, digamos, un cierto... Pues, un cierto ascendiente en el gobierno, porque una funcionaria, pues, ha sido funcionaria de la empresa también en el pasado. Que estamos hablando aquí de un tráfico de influencias y que lo que se procura es, en desmedro de fondos públicos, generarle un costo mayor al Estado, pero satisfacer a un proveedor privado. Juan Luis, le soy honesto. Yo no he tenido nunca un contacto con ninguno de los proveedores y, por otro lado, considero, y de nuevo reitero, que son las mismas unidades redactoras, es decir, el ministerio, la planta central, aquí nosotros no accionamos ni intervenimos en los procesos de gestión y compra, es cada unidad ejecutora quien tiene sus procesos de licitación. Desgraciadamente, y vean, creo que esto se salió totalmente de cauce, porque hay proyectos similares. Les mencionaba Malacatán, que Malacatán ya se inició el anteproyecto, ya se está trabajando de forma consistente, ya se tuvieron reuniones con una ERC, que es quien tiene el mandato de atender a los enfermos renales crónicos, y la idea es que este proyecto siga adelante con la construcción y con los procesos paso a paso. Juan Luis, yo sé que el tema de hemodiálisis ha sido un tema que ha generado siempre un montón de problemas en este país, porque desgraciadamente sí se ha convertido en un negocio, y eso no se vale. Por eso, a ver, los fines primarios del Ministerio es descentralizar los servicios, si recibimos apoyo de sociedad civil, de autoridades, de iglesia, lo vamos a recibir con todo el cariño, y garantizar posteriormente que los procesos de licitación se puedan llevar a cabo. Ahora, el problema es, yo puedo, y de nuevo reitero, puedo suscribir convenios, pero me tengo que apegar a lo que la ley del presupuesto establece. Pero ahí tengo un punto, es que me están presentando, yo le digo, yo he dicho abiertamente que tengo relación con la Fundación Amor, que he colaborado con ellos por mucho tiempo, de manera que no lo oculto, me proveen del acuerdo, del convenio entre la empresa Nipro y el Hospital San Juan de Dios, ¿ahí no hay una donación condicionada? No, fíjense que, Juan Luis, yo no, o sea, hasta donde yo hice las consultas, y esas son las cosas que hay que corregir, y es que eso es lo que yo, de alguna forma, quisiera tratar de dejar clara. Yo creo que se han manejado las cosas de formas distintas. Hasta donde entiendo, en el San Juan de Dios, sí hubo participación de Nipro, pero no condicionada a ninguna compra. San Juan de Dios sacó una licitación posterior. Bueno, una posterior, pero sí hubo una carta de entendimiento inicial. Dice, proporcionará los kits para hemodiálisis o hemoquits, velando porque dichas adquisiciones de insumo de kit de hemodiálisis sean de la más alta calidad y que cuenten con registro sanitario. Hizo BPM del fabricante, certificado del fabricante del equipo, el cual garantice la compatibilidad y certificado de parámetros de calibración del kit en el equipo, ello a efecto de salvaguardar la salud y la vida de los pacientes. Es decir, está condicionado a que se use ese equipo. Mire, Juan Luis, desgraciadamente, y por eso le vuelvo a insistir en el tema, yo creo que es una relación que se ha venido manejando a lo largo de muchísimos años que no es la mejor forma de hacerlo. Ningún proveedor debería de tener participación en la ejecución de los proyectos de un hospital, porque eso de inmediatamente lo hace condicionado. Cada unidad ejecutora, Juan Luis, perdón, cada unidad ejecutora realmente toma esas decisiones y muchas veces no son las mejores. Yo finalmente lo que le quiero transmitir y probablemente que es lo más importante de toda esta discusión, de nuevo, quiero reiterar paso a paso, yo creo que no es momento de hablar con proveedores, yo creo que tenemos la capacidad de sacar este proyecto adelante muy rápidamente. Miren, yo no he dicho que no lo voy a firmar, yo no he dicho que no voy a hacer que el proyecto camine, yo en este momento estoy buscando la viabilidad de cómo podemos llegar a establecer un convenio si ese es el caso, de tal manera que tenga los respaldos jurídicos y los respaldos de los entes fiscalizadores para que el proyecto no se nos muera en el camino. Ministro, permíteme preguntas, Flash, para ir cerrando. Punto número uno, el pozo que se ha construido lo entrega. Punto número dos, la unidad física, la construcción de la unidad dentro del hospital se puede hacer propio, pero hay que sacarla, o la puede donar alguien la unidad dentro, solo la unidad física. Hasta ahí estamos de acuerdo. Totalmente. Ok, ahora, lo que no permite la ley, según explicas o entiendo yo... Bueno, no lo permite en Izabal, pero sí lo permite en Retauleu, en Jutiapa y en el Salud de Dios. que están diciendo que no, que son cosas distintas. Yo no tengo aquí los convenios. No, es que el convenio que tú has leído lo has interpretado en mi opinión mal. El fabricante lo que quiere es asegurar que cualquiera que introduzca en su instalación algo esté certificado, lo que no significa que sea suyo. Lo que no significa que sea suyo. Tiene que ser compatible con su máquina. Claro, eso sí, pero no tiene por qué ser suyo. Puede ser otro distinto, pero ese es otro tema. Mi pregunta es, esto yo lo veo sencillo, ¿por qué el Ministerio de Salud no hace su propia unidad y la Fundación Amor hace la suya? La Fundación Amor puede construir su unidad fuera del hospital y prestar el mismo servicio y se acabó el problema. ¿Por qué se quiere construir esa unidad dentro del hospital? No entiendo. Yo soy la fundación, me voy fuera, la construyo fuera y a la porra todo. Pero esa es una solución la más simple de todas. Solo le quería aclarar a Juan Luis, Juan Luis sí, en Retauleu y otros lugares que usted mencionó, efectivamente existen unidades de modiálisis, pero los convenios los tiene UNAERC, no es el Ministerio. ¿Y por qué no hace por medio de UNAERC? Ese es el tema, Juan Luis. Y que sea Fundación Amor, que lo hace ya aquí en la ciudad de Guatemala también, quien provee el servicio por medio de UNAERC. No se puede decir. Juan Luis, usted acaba de decir exactamente lo que yo les he venido pidiendo a la gente del hospital, que por favor, hay un ente que recibe 270 millones de quetzales y que son ellos con quien se debe de trabajar el proceso de desarrollo de la unidad y ya UNAERC haga sus procesos de contratación con quien quiera hacerlo como ha sido hasta el día de hoy. Esa es la solución al tema. Es que no hay mayor dificultad y es lo que les quiero decir de nuevo, para quitar los sedes riesgos, posibilidades de colusión, las posibilidades de corrupción es la mejor forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque UNAERC ya tiene anticipados 270 millones de quetzales los cuales debería existir. Pero, ministro, esos 270 millones de quetzales, el 80%, lo entendimos ayer, se utilizan sobre todo para diálisis peritoneal, para diálisis a domicilio de las personas y solo el 20% se va para el hemodiálisis que son los procesos más costosos. Juan Luis, hay muchísima tela que cortar, hay que revisar cómo se ejecuta ese presupuesto, cómo se determina el proceso de la gestión, pero finalmente si hay un consejo de administración de UNAERC y tienen necesidad, dado que ellos son el ente llamado a prestar el servicio en el país, que soliciten las ampliaciones presupuestarias. Esa es la forma de ordenar este problema histórico en el país. Así es como yo quisiera ordenarla, esa es mi voluntad de ministro, es lo que yo quisiera dejarle como legado a este país. Ministro, usted nombra al presidente de UNAERC o a quien dirige UNAERC. Mire, se nombra la junta directiva por parte de, hay representantes del ministerio y efectivamente está también la Asociación de Nefrología de Guatemala y se constituye ese consejo de administración. Cuando yo ingresé, encuentro este consejo de administración, ya he tenido una reunión con ellos, se les ha pedido esto, este es un problema además, Juan Luis, que se ha venido discutiendo y pidiendo por parte de varios diputados que también están muy interesados en llevar los servicios de hemodiálisis a sus departamentos. Yo creo que finalmente, Juan Luis, estamos dándole vueltas a un problema que debe, que es, a ver, a mi criterio mucho más profundo y que debe tener una solución final antes de sentarnos a discutir quién construye, quién presta el servicio. ¿Quién provee? Así es. Yo creo que lo verdaderamente importante, Juan Luis, hagamos unidades de hemodiálisis en toda Guatemala porque la gente se muere. Y hagámoslo al menor costo para que más personas puedan ser atendidas. Si puede costar 194 quetzales cada hemodiálisis versus 250 y pico, busquemos el costo más bajo para poder atender a más gente. Juan Luis, solo quiero aclararle un tema y quiero ser muy puntual también. No cuesta 193 quetzales de hemodiálisis. Lo que ofrece el convenio, el que yo tengo a la vista es el kit. A eso hay que sumarle todos los costos del personal que va a contratar el hospital. A eso hay que sumarle todos los servicios añadidos de los... Lógicamente, sí. ¿Verdad? Entonces, realmente al final yo no sé porque no me he sentado porque para mí no ese es el tema en este momento sino para mí lo importante y eso ya es una responsabilidad de cada unidad ejecutora velar por la transparencia de adquirir cada proceso o cada unidad de hemodiálisis al mejor costo con la mejor calidad. Yo, de nuevo, creo que a nivel de mi posición es resolver a nivel macro una problemática histórica del país no permitiendo cometer errores que frenen la posibilidad de que una unidad que es sumamente necesaria y valiosa se eche a andar. Muy bien, ministro. No sé si se cortó pero justo... No, no, estoy aquí. Ah, justo estamos en el tiempo. Te agradecemos mucho la explicación a ver en qué termina todo esto en beneficio de las personas que tienen que recibir estos tratamientos. Así que muy amable por habernos atendido. Muy feliz martes y muy feliz año. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Feliz año, ministro. Gracias.